¿Qué tal amigos? En esta ocasión les llevaremos a conocer un poco sobre la comunidad de Salinas en la provincia Peravia, mejor conocida como Baní. Esta provincia se encuentra en la zona sur de la República Dominicana. Si partimos por vía terrestre, desde la zona este de la ciudad de Santo Domingo, hasta llegar a la playa Punta Salinas, recorreremos un total de 100 kilómetros, y llegaremos en aproximadamente una hora y 52 minutos a nuestro destino. Esperamos que disfruten el recorrido. En la localidad de Salinas, encontraremos a mano izquierda la mina de sal. Desde la fundación de Baní, esta mina ha formado parte de la economía del pueblo. La mina fue fundada por el gobernador Don Nicolás de Ovando, en la época de la colonización. Las toneladas de sal que se producen por día en ese lugar, son el producto del sol, el aire y el agua del mar que se evapora por un proceso natural. Por otra parte, la playa Salinas, que se encuentra muy cerca de la mina de sal, siempre tiene una brisa refrescante, que ayuda a mitigar el calor producido por el fuerte y constante sol. Esta playa, que está localizada en la bahía de las calderas, es poco profunda, y sus olas, aunque constantes, son pequeñas, y nos permiten tomar un relajante baño en las cálidas aguas del mar Caribe. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que recibas notificaciones de nuestras últimas publicaciones. Y si tienes alguna pregunta sobre la mina de sal, la playa de Salinas, o sobre la comunidad de Salinas, comenta este video y trataremos de responderte. Hasta la próxima. Salinas